Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Ingeniería del Malware que se imparte en el segundo trimestre del Máster en Ciberseguridad y Prepacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Gerardo Fernández y seré el profesor de los tres primeros módulos de la asignatura. El cuarto módulo de la asignatura lo impartirá Ángel Fernández. El objetivo de esta asignatura es el de abordar aspectos relacionados con la construcción y el análisis de Malware. Cuando hablamos de Malware lo hacemos en su sentido amplio, es decir, nos referimos a cualquier tipo de código malicioso que provoca un cambio de estado en un sistema, para el beneficio del atacante. Probablemente hayas oído hablar de Malware como Configure, ToLocker, Tukne o Zeus entre otros. ¿Pero sabes qué métodos se emplean para instalarse en tu equipo? ¿O de qué forma alteran Windows para llevar a cabo su cometido? Conocer cómo funciona nos permitirá diseñar mejores contramedidas. Por ejemplo, una variante de WannaCry afectó a más de 120.000 equipos en menos de 24 horas. Afortunadamente, mediante técnicas de ingeniería inversa pudo descubrirse un método sencillo para frenar su propagación a nivel mundial, ya que de otra manera su impacto habría sido mucho mayor. Esta asignatura te permitirá aprender técnicas para diseccionar Malware, estudiando su comportamiento en ejecución y analizando el código que lo implementa. Al final podrás emitir una valoración sobre cuál es el objetivo final del Malware y qué mecanismo implementa para llevarlo a cabo. Además, los conocimientos adquiridos te permitirá afrontar con éxito muchos otros problemas donde la ingeniería inversa es la única salida viable. Esto sin duda aportará un valor adicional a tu carrera profesional dentro del ámbito de la ciberseguridad, donde hay pocos profesionales capacitados con este tipo de conocimiento. ¿Qué voy a aprender en esta asignatura? La asignatura se compone de cuatro módulos, cada uno de ellos dividido en diferentes unidades didácticas en las que abordaremos de manera progresiva las diferentes técnicas de análisis necesarias para estudiar el comportamiento del Malware. Empezaremos realizando un breve repaso a la historia del Malware para conocer cómo ha ido evolucionando en el tiempo a la vez comentaba su grado de sofisticación. En este primer módulo también tendréis una primera aproximación sobre la arquitectura del sistema operativo Windows, centrándonos en aquellos aspectos que nos puedan ayudar en el posterior trabajo de análisis. Este comenzará en el segundo módulo, donde aprenderás a utilizar una amplia variedad de herramientas de análisis a nivel de ficheros, procesos, memoria y red. Además conocerás las técnicas necesarias para construir un entorno de análisis que te permita ejecutar el Malware real y para analizarlo con seguridad. Veremos también cómo realizar una análisis a nivel de código en el tercer módulo, observando la funcionalidad que implementa y cómo interacciona con el sistema operativo. Aprenderás a reconocer, por otro lado, las principales técnicas anti-análisis empleadas por el Malware y cómo evitarlas. Por último, en el cuarto módulo nos centraremos en estudiar implementaciones concretas de Malware, haciendo énfasis en el Malware específico para los entornos industriales y para tecnologías emergentes como los dispositivos IoT. Estas implementaciones destacan por su grado de complejidad o por constituir un nuevo tipo de arma en el nuevo escenario abierto en el ciberespacio. ¿Cómo voy a aprender todo esto? Como el resto de la asignatura del máster, una vez que hayas pasado por las pestañas de información general y profesorado del aula virtual y resuelta todas tus dudas acerca de la organización de la asignatura, la actividad formativa se desarrollará entre la pestaña de contenidos y evaluación. En la pestaña de contenidos tienes todo el material de los cuatro módulos que componen la asignatura. Es necesario que los curses de manera secuencial, ya que cada módulo se asienta en los conocimientos adquiridos en el módulo anterior. Las pruebas de evaluación continua se plantearán también siguiendo la misma secuencia. Además, te recomendamos completar todas las actividades formativas que hemos incluido en el apartado de contenidos. Aunque no sean puntuables, sí que te permitirán adquirir experiencia y resolver las dudas que hayas podido obtener en su realización. Recuerda consultar el calendario donde te iremos avisando de cualquier hito que tenga que ver con el seguimiento de la asignatura. Cada módulo dispone del material necesario para cumplir los objetivos de la asignatura. Videoclases, apuntes, transparencia, herramientas, infografías y enlaces a material online. Recuerda que uno de los aspectos principales de este máster es un enfoque colaborativo. Trabaja en las actividades, consulta con nosotros las dudas que te vayan surgiendo y participa en los foros cuando se abran cuestiones. Esta asignatura te proporcionará acceso a muestras de malware real, que utilizaremos los diferentes módulos. Recuerda siempre que su ejecución debe ser controlada y empleando los métodos que tenemos en clase. Nunca debes ejecutarlo directamente sobre tu propio equipo ni conectado a red. Para terminar, intenta llevar la asignatura al día. De esta manera te resultará más sencillo aprovechar las cuatro pruebas de evaluación continuo a OPEX para realizar la evaluación de la asignatura. Ya tienes toda la información necesaria para comenzar con los contenidos que hemos preparado para ti. Esperamos que los aproveches. Cuando quieras empezamos.